I already know my sister Tras el divorcio entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, la empresaria decidió separarse no solo del cantante, sino también de una de sus más grandes amigas Kenya Ontiveros, quien volvió a ser el pretexto de los internautas para insultar a la ex de Rivera en Instagram. La relación entre ellas nació después de que sus parejas, Lupillo Rivera y Larry Hernández compartieran diversos momentos juntos. Mayeli Alonso comentó a los medios que era normal que ambas mujeres se distanciaran después de que terminó con el intérprete de Ando Llega el Olvido. Las dos parejas nos llevábamos muy bien, pero yo creo que siempre hay como una separación, siempre hay un distanciamiento porque tal vez la gente no se quiere meter. Sin embargo, estas declaraciones no provocaron la calma de la prensa, que consiguió que poco a poco éstas mostraran su verdadero yo. En diversas ocasiones Kenya ha mandado indirectas a la ex de Lupillo, por ello, Mayeli se atrevió a publicar una fotografía en Instagram, con la que cayó a todos sus enemigos y haters. En la imagen tomada en Dubai, Mayeli aparece sobre un tapete, portando botas, cafés, pantalón y blusa blanca. La instantánea estuvo acompañada del siguiente texto, la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas normales, la gente mediocre habla mal de la gente. Muchos estuvieron de acuerdo con la joven empresaria, sin embargo, otros repudiaron su actitud mandando mensajes donde criticaron su forma de vestir, pues decidió portar gafas en la noche. Incluso, algunos aseguraron que la frase estaba dirigida a Kenya Ontiveros. ¿Por qué no solamente bajas una foto sin colocar siempre frases o indirectas a otras personas? Si quieres ser feliz, parte por darle paz a tu corazón y a tu mente. Entonces tú no hables mal de nadie, digo, yo nada más contesto a lo que dijiste. De noche y con lentes. Naka, el burro hablando de orejas y te la pasas criticando a Kenya. Refleja lo corriente que es. Aunque la mona se vista de seda, Mayeli se queda, sí. El premio, pero el de corriente. ¿Qué opinas del mensaje de Mayeli? ¿Crees que sí haya sido una indirecta? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Qué opinas del mensaje de Mayeli?